El otro día me llamó mi abogado diciéndome que un periodista del mundo quería hacerme una entrevista. Así que tras pensarlo mucho, ya que conllevaba un riesgo importante hacer esa entrevista, me cité con ellos en medio del monte. Quiero volver a darle las gracias a ese periodista y a ese fotógrafo que acudieron allí, que me hicieron esa entrevista, y que una vez realizada la entrevista, dicho periodista, le mandó un mensaje a mi abogado diciéndole que era la primera vez en su vida que le censuraban una entrevista. Así que no me queda más remedio que grabar este vídeo.